...chilenos, y luego salieron todos de la embajada cubana, hasta Pinochet respetó en la época de la peor dictadura que se haya conocido en Chile, y creo que en América Latina en los últimos 40 años. Ellos asaltaron la embajada cubana, este mismo personaje asaltó la embajada cubana, siempre con un discurso doble, doble, de presentar una cara pero por detrás viene el puñal, el momento para meter el puñal, por eso es que la campaña contra el pueblo cubano, contra Cuba, de que es un país imperialista, de que están saqueando Venezuela, es una campaña para generar el odio suficiente para venir contra Cuba. Bueno, afortunadamente Cuba ha resistido 55 años la agresión del imperialismo norteamericano, es un país antiimperialista, es un pueblo antiimperialista, anticolonialista, ustedes son hombres y mujeres dignos, conscientes, que tienen unos valores patriotas, fidelistas, chavistas, revolucionarios, martianos, bolivarianos, y que están con el pueblo como misioneros. Hay que verle la cara lo que ustedes han hecho, podemos agradecérselo, a nombre del corazón y la memoria del comandante Hugo Chávez. Hoy llegando a los 10 años de barrio adentro, hay que ver cuántos barrios han recorrido, cuántas casas humildes han visitado, cuando antes a una casa de una mujer humilde se le visitaba o de un hombre humilde o un niño humilde, nunca en un campo, en un barrio, ni han atendido a todos. También a la clase media, la clase media sabe que los CDI están a su orden y van, asisten, asisten bastante, ustedes saben, hay bastantes estadísticas, bienvenidos, bienvenidas, porque los seguros privados y las clínicas, bueno, son una fuente de especulación, ya nosotros vamos a ir a regular todo eso. Seguros privados y clínicas privadas, tienen que entrar por el aro de la economía social, del respeto al derecho a la salud del pueblo. La salud no puede ser un negocio para especular, no puede ser. Sigan ustedes trabajando en sus clínicas, se los respetamos, pero vamos a sentarnos. El vicepresidente Jorge Arriaza tiene las orientaciones claras. Vamos a ver los precios que cobran y vamos a ver también el derecho a la vida. Si llega un ser humano a una emergencia con un problema grave, ¿por qué no la atienden? Prevalece el derecho de la vida por el derecho al lucro. ¿Verdad? Tiene que prevalecer el derecho a la vida. Eso tenemos que ponerlo muy claro, porque está en la Constitución. No, no, que hay que escribir otra nueva ley. Bueno, si hay que escribir la que se escriba, pero en la Constitución está el derecho a la vida, el derecho fundamental. El derecho a la salud es un derecho fundamental. Humano, es un derecho humano. Así es. Entonces yo quiero agradecerle al embajador Rogelio, a Roberto, a todos los compañeros, antes de pasar aquí a explicar, para que la gente sepa, como una sala de terapia intensiva puede llegar a lo más alto, de la montaña más alta donde vive el pueblo. Qué cosa tan hermosa. Es un milagro, verdaderamente es un milagro. Lo más bueno de todo es que el milagro continúa, la revolución continúa. Y ahora vamos nosotros a una nueva etapa, a una nueva era de la revolución. Nosotros. Yo soy el primer presidente chavista de la historia de Venezuela. El primer presidente chavista. Chávez fue, bueno, todo. Y lo es todavía. Todo. Todo, todo. No hay un segundo en la vida que no lo recordemos, que no lo necesitemos. Lo llevamos aquí en el alma. Alguna gente, lamentablemente, porque los inocularon de odio, solo se dieron cuenta del valor del comandante Chávez después que se nos fue. Bueno, nunca es tarde. Ojalá se hubieran dado cuenta antes. Y lo hubieran acompañado. Nosotros somos sus herederos. Morales, políticos, humanos. Y aquí estamos. Juntos, juntos, unidos. Estamos así. Y yo como primer presidente chavista de esta historia voy a continuar su obra. Con todo lo que se implica. Cuenten ustedes, médicos, médicas, en todo el país. Venezolanas, venezolanos, cubanos, cubanas, cuenten conmigo como presidente. Cuenten con Jorge Reaza como vicepresidente. Cuenten con todo nuestro gobierno. Con toda nuestra fuerza. Los recursos de la patria están en función de la salud, de la educación del pueblo y de la vida del pueblo. Yo quería un saludo de Rogelio. Una reflexión en estas horas tan hermosas que estamos celebrando 10 años de la misión Barrio Adentro. Muchas gracias, presidente. Saludo a todo el pueblo venezolano, ministra, además compañeros. Creo que es un día histórico, trascendente para nosotros. Es la primera década de la mayor operación humanitaria y de paz que dos países juntos, hermanados, hayan podido realizar en la historia contemporánea. Eso no tiene precedentes en la historia contemporánea. Y tenemos que celebrarlo como un gran homenaje al comandante Chávez, creador de esta iniciativa, al comandante Fidel, y a los que durante estos años miles y miles de hermanos venezolanos que han recibido a los compatriotas cubanos aquí en los más recónditos lugares de la hermosa geografía venezolana, para venir a traer salud, vida, mientras otras naciones, otros gobiernos imperiales, llevan guerra, invasiones a otros lugares del mundo. Cuba y Venezuela se unen para llevar vida, paz, humanismo a su pueblo. Así es. Que es gran ejemplo el que hemos forjado nuestros dos países y aprovecho esta oportunidad para agradecerle infinitamente al pueblo venezolano por tantas atenciones, por permitirnos compartir con ellos esta gran fiesta de la salud que es Barrio Adentro, ejemplo para el mundo, y además al gobierno bolivariano por las muestras de solidaridad que han expresado en estos días. Bueno, vamos a celebrar con un café, pues, vamos a brindar con un café. En nombre de Chávez, un café de Chávez. Vamos a preguntarle al colega qué tipo de... Agarra tu cafecito, Eugenia, déjalo nervios. Agarra tu cafecito y vamos a celebrar, porque las cosas hay que celebrarlas. Las cosas hay que celebrarlas. Un cafecito para el camarada, otro cafecito. Hay que brindar sanamente en nombre de Chávez, de la historia, de Fidel. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Barrio Adentro! ¿Está caliente el café? Está bueno, de paso. Sí, guayoyito. Está bien bueno. Un guayoyito, sabroso. Bueno, vamos a explicar esta sala de terapia intensiva. Muchas gracias, Rogelio. Realmente es muy significativo. Es muy completa tu reflexión, tus palabras, ¿no? Ahora vamos a hablar también con Roberto, porque de verdad está una misión que nosotros deberíamos exponer en la ONU y en todas partes del mundo. Deberíamos prepararnos con el canciller Elia Jagua, Jorge, con el canciller Bruno, con compañeros, todos, para salir a exponer esta gran misión de paz, de humanidad que se ha hecho aquí. A veces nosotros, bueno, como somos humildes, nos conformamos con hacer la obra, con hacer lo que hemos hecho. Pero a veces no pensamos en que esto debe conocerse. Muchas veces cuando estas cosas se conocen generan motivación para otros países hacerlas. La misión Milagro, por ejemplo. La misión Milagro, nosotros, eso está a cargo del vicepresidente ejecutivo de la República y vamos a tener sorpresas muy pronto sobre el tema de misión Milagro. Muy positiva, muy bonita, muy bonita, no voy a decir más. No la voy a anunciar hoy aquí, pero sí la vamos a anunciar muy pronto. La misión Milagro. ¿Cuánta gente se ha atendido en Venezuela? ¿Cuánta gente se ha vuelto a ver por una operación sencilla que le costaba no sé cuántos millones de bolívares? ¿Y cuánta gente humilde ha venido de Guatemala, de Costa Rica, de Nicaragua? Son millones de personas de todo el continente latinoamericano. En Bolivia, la cosa fue también que ahora la misión Milagro estableció establecimientos de Bolivia y los bolivianos no tienen que viajar a Venezuela, ¿no es así? Más bien van de otros países fronterizos con Bolivia a operarse en Bolivia. Para poner un solo ejemplo, pero aquí han venido los humildes de toda América. Por eso a Chávez lo llaman el Cristo Redentor de los pobres de América. Porque le devolvió la vista a millones, campesinos, gente humilde, que a veces no tienen ni para pagar el pasaje desde la población o el barrio que vive a la capital para tomar el avión y venir a Venezuela a operarse, que es en su cristianismo. Y todo eso se devuelve en bendiciones, en amor, en prosperidad para la patria. Esa es la patria que queremos construir, la patria de los valores cristianos, de la solidaridad, del amor, toda compartida. ¿Cuántos venezolanos? Casi un millón. 800 mil. ¿Y cuántos latinoamericanos? Más de medio millón. Esto es un milagro del alba. Y decir un milagro del alba es un milagro de nuestros comandantes, Hugo Chávez, Fidel Castro y de todos nuestros, el jefe indio Evo, Rafael Correa, comandante Daniel Ortega, los compañeros del Caribe. Vamos a escuchar algunas reflexiones de Roberto, que tanto trabajo hace. Y bueno, siempre con su sonrisa, su buen humor, su optimismo. Adelante. Bueno, yo creo que hoy es un día, como se ha dicho, grande. Estamos celebrando el décimo aniversario de la misión Barrio Adentro. Pero es que esta es también la misión que inició. La misión que inició y, por supuesto, detrás de todo lo que fue pasando en la misión médica, se fueron conformando el resto de las misiones. Que hoy está una gran misión deportiva, educativa, de cultura corazón adentro, agroalimentaria, y otros 23 organismos que participan también dentro de la colaboración. Y, por supuesto, todos estamos de fiesta, porque somos una sola misión, cumpliendo diferentes actividades. Yo creo que aquí lo hemos referido. Y es muy importante que a veces se dice que si se regala el petróleo a Cuba, que si nosotros... O sea, yo quiero solamente manifestarle, en este CDI, la tecnología que ha puesto Cuba, está sobre los 700 mil, o sea, sobre los 700 mil bolívares, que casi es más de 100 mil dólares que aquí hay en tecnología que ha puesto Cuba. Aquí también está el servicio de nuestros médicos, de nuestros profesionales. Mire, nosotros vamos a salirnos de terapia intensiva, porque está llegando una emergencia aquí en vivo y directo. Yo voy a despedir esta cadena. Seguimos en transmisión normal por BTV, porque en este momento acaba de llegar una persona que necesita los servicios de la terapia intensiva. Vamos a seguir en transmisión normal, y bueno, vamos a recorrer el resto del CDI para terminarlo a inaugurar. Y doy por terminada la cadena nacional de radio y televisión. Llamo a la paz, a la vida, y a seguir trabajando. Gracias a Venezuela por atender el llamado a la paz, al trabajo y a la vida. Muchas gracias a todos. Esta fue la transmisión del sistema... En el cierre del ter décimo aniversario de la misión Barrio Adentro, se inaugura este CDI en el noreste de Venezuela, en el estado Miranda. ¡Gracias!